¡Suscríbete al canal! ¡Es fútbol! Vivo con un adicto Oye, ¿a ti te encantan las cremas para la cara? Yo no te digo nada Últimamente en vez de cerebro Tiene una pelota desinflada en la cabeza Son unos brutos Para dos ¿Con goles? No hacía Martín idéntico Hasta que lo domestiqué Pero hace todo lo que yo le digo Ya verás ¿El sexo? ¡Ay! ¡Rusia, perro! Pues ir al mundial es como un sueño, Luis ¿Te gastaste? ¡Trescientos veintisiete mil ¡Quinientos cincuenta pesos! ¿Te corrió, corrió? Vete de la casa Sí, sí, sí Roja directa Voy a cumplir cuarenta años Y quiero pensar Cómo quiero vivir mi vida Así caíste bajo, gallo ¡Ey! 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 ¡Hola! Nada más El rush del adrenalina Luli Quiero ver si podemos hablar Algunos de estos días Pues yo estoy seguro Que podemos arreglar las cosas ¿Con quién estás hablando, Lourdes? A ver, te voy a colgar Bye El Rourdes El Rourdes Bye Soy Pedro Gallo Tengo un problema grave ¡Habla! Soy adicto al fútbol